Bueno, supongo que es todo, ¿no? Fueron bonitos momentos con él. ¿En qué puedo quejarme? Supongo que nada. Pensé que dolerían más las heridas de mis brazos que esto. Pero está bien, ¿no? Esto es normal. Nunca peleábamos. No fue grosero conmigo. Siempre tenía una actitud fresca ante estas cosas. Supongo que terminamos bien. Y terminamos como amigos. Eso es bueno. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué me duele tanto? 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 ¿Por qué me duele tanto?